Mar Mar, ¿cómo te fue, mi hijita? ¿Dónde está tu hermana? ¿Sabías a dónde estabas mandando a Mar? ¿De qué hablas? ¿En dónde está? Tenías idea de lo que era esa audición ¿Por qué no me extraña que hagas todo por dinero? Pero ahora sí que sobrepasaste todo donde imites ¿De qué hablas, zafada? ¿Dónde está tu hermana? No lo puedo creer ¿Que estés dispuesta a eso? ¿Con tal de conseguir la fama de Mar? ¿De qué estás hablando? Yo fui al casting en lugar de Mar ¿Tú? Sí, y me encontré con lo que esperaba ¿Qué pasó, Valeria? Me trataron como una prostituta ¿Eso era lo que querías? ¿Prospituir a tu hija? ¿Venderla con tal de que tenga fama, dinero? Claro Claro que me vas a pegar en lugar ¡De que afrontes la verdad! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué, qué... No puedo creer Que hayan echado todo a perder Ya no tenemos nada Ya, ya no tenemos nada No No Gracias por ver el video.